Y ahora, la comunidad educativa del Colegio San Joaquín de Villa Ballester nos invita a reflexionar sobre este tema. Hoy volvemos al Colegio San Joaquín de Villa Ballester para completar el informe sobre el inicio del ciclo lectivo 2014, donde los padres nos cuentan cómo lo vivieron los más chiquitos. Bueno, estamos muy contentos, al principio cuesta, por el tema de que tienen que ya ahora jornada completa, pero muy bien, la verdad que nos agrada a la maestra que les tocó este año, así que bueno, esperamos con emoción que empiece a leer y a escribir. Y estaba con muchas ganas de empezar y no veía la hora, y bueno, ahora ya llegó el momento y entra contentísima la escuela. Y sí, la verdad que nos amoldamos también a la escuela, hace poquito entramos, así que... pero estamos bastante contentos, nos agrada la institución y el manejo, así que la verdad, felices. Y desde el año pasado entramos, la verdad que fue fácil, porque ella se adaptó muy bien y acá le hice un espacio, así que la verdad que felices. Muy bien, la verdad, todo bien, contento, sí, sí. ¿Vos sos el papá? Yo soy el papá de Adriano. Ajá, ¿y qué tal? Bien, está muy contento, con los amigos, con... Estaba contento, se despertó bien, contento, lo acostamos temprano. Claro, ¿qué comentaba? Tenía muchas ganas de venir y de volverse a encontrar con los amigos. Pero bien, bien, contento, alegre, se vino con la mamá y ahora lo vengo a buscar yo para comer. Se levantó contento, hablando de las plantas y de los amigos. Venían las vaquerías, venían al colegio, porque como era primer grado, estaba entusiasmado. Hasta ahora, genial. Y muy ansiosos, emocionados, sí. Primer grado, emoción. Con mucha emoción, la verdad, mucha, sí, expectativa total. ¿Por qué eligieron este lugar? Por referencias. Referencias muy buenas, entonces lo cambiamos este año.